Bueno, vos sabés que es un partido, Adrián Rama, que, digamos, no es con local y visitante, es un amistoso, pero están las dos hinchadas, en partes iguales en la cancha. Entonces, hubo un operativo de mil policías para que a la cancha y a las inmediaciones no ingresen ni botellas, ni elementos peligrosos. Vos fijate lo que le secuestraron en la zona de Punta Mogote, donde se concentraron los hinchas de River. Mirá, 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 es impresionante. Finalmente, 52 elementos punzocortantes, cuchillos, facas de fabricación casera, droga, como estamos viendo en imágenes, este operativo que hizo la Previde, junto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Servicio Penitenciario, en pleno operativo Sol, mil efectivos, pero además 330 botellas de alcohol pretendían ingresar aparentemente en la cancha estos hinchas de River. Fue un operativo que en total, como les decía, congregó a mil efectivos de distintas fuerzas y en los cuales además se pusieron a disposición de la justicia 64 personas, 30 por posesión de drogas y las otras 34 por infracción a la ley del deporte, que es esto, ¿no? No podés entrar con alcohol ni con armas ni provocar incidentes en espectáculos deportivos públicos como este, ¿no? Afortunadamente, adentro de la cancha y en las inmediaciones después no se registraron problemas, pero no se registraron problemas por esto, ¿no? Porque hubo gente que frenó a los hinchas de River que estaban en la zona de Punta Mogotes antes de entrar al partido con esto. Realmente peligrosísimo. En total, 52 cuchillas que tenían estos hinchas de River.